Su esposa lo abandonó tres días después de que le amputaran, pero cinco años más tarde lo lamentará. Iván, un hombre de 35 años que vivía con su esposa en Arizona, vivió un evento que cambió su vida cuando regresaba del trabajo. Estuvo involucrado en un grave accidente de coche, un accidente que cambió su existencia. Cuando su esposa escuchó la noticia, se apresuró al hospital con el corazón encogido. Iván permaneció allí, conectado a incontables máquinas durante más de 48 horas. Cuando finalmente recuperó la conciencia, los médicos le dieron una noticia devastadora. Había sido amputado. Tres días después, su esposa, su apoyo, le anunció que lo dejaban divorciado. Iván se encontró en medio de una tormenta. Pasó todas las noches llorando, completamente perdido. Pero un día, algo cambió. Se dijo a sí mismo que debía vengarse, pero no de cualquier manera. Se secó las lágrimas y comenzó a moverse con las manos. Paso a paso elaboró su plan de venganza. Se vengó de una manera impresionante. Comenta venganza para la siguiente parte.